¡Listo! ¡Buenas tardes! Ahí está llegando la notificación, no pude titular, díganme por favor si me escuchan bien, no pude titular porque intenté 7, 8 veces conectarme, pero algo pasa aquí en la central de autobuses de Saltillo que no podía hacerlo, tuve que hacerlo desde otro teléfono porque con mi teléfono nunca pude entrar a la transmisión. Aquí hay un grupo de migrantes, nos decían las autoridades que son aproximadamente 200 migrantes, la gran mayoría si no es que el 90% de Venezuela. Gente de Venezuela son familias completas que estaban viajando de Puebla, venían, iban de Puebla a Monclova y traen un permiso del Instituto Nacional de Migración, pero de Puebla viajan a Monclova y cuando llegan a Monclova, según testimonio de los mismos migrantes, les dicen que ese permiso no es válido y los devuelven a Saltillo. Ahorita ya están organizándolos, están pasándolos por grupos, podemos ver cómo están entrando, voy a tratar de acercarme un poquito más, ojalá y no se me vaya a cortar la conexión porque he batallado muchísimo, nunca pude hacerlo desde mi teléfono, no sé qué pasa, hay una gran presencia policíaca para tener todo esto bajo control. Entonces le comentaba que ellos vienen de Puebla, viajaron hacia Monclova, en donde se supone que con su permiso continuarían el viaje, pero ya no se les permitió. Aquí estamos viendo un grupo de una familia con mujeres, niños, jóvenes y prácticamente toda esta caravana es de familias. Disculpen, ¿ustedes también estaban en Monclova? No. ¿No? ¿Ustedes de dónde vienen? De Venezuela. De Venezuela, sí, solo pregunto que me decían que era un grupo que habían llevado desde Puebla hasta la ciudad de Monclova y que de ahí los devolvieron para Saltillo. No, nosotros no sé, pero sí hay varios buses que han salido de línea, por lo menos de Monterrey más adelante y los han regresado, igual que han salido de Ciudad de México para acá y los han regresado igualmente. ¿Ustedes de qué estado vienen? De Ciudad de México. De Ciudad de México. Ok, brevemente, ¿me pudieran platicar cuál es el objetivo de ustedes? ¿Ustedes van hacia Estados Unidos? Sí, exactamente, ese es el objetivo de todos nosotros, llegar a Estados Unidos. ¿México no les interesa quedarse aquí a trabajar, a hacer vida? No, porque la mayoría de nosotros tienen como metas fijas de Estados Unidos. ¿Tienen algún familiar o algo allá? No. No, no. ¿Qué hay en Venezuela? ¿Qué hay tanta gente saliendo de su país? La lista sería innumerable, señorita. En Venezuela hay corrupción, violentan los derechos humanos, no hay calidad de vida, no hay calidad de salud. Ahorita la educación está destruida. Para que te den un empleo tienes que tener una distinción política marcada, porque si tienes un bando político opositor al del gobierno, entonces no te dan empleo. Las personas que están enchufadas, como decimos nosotros los venezolanos, que son los que viven bien, son los que están adectos al gobierno. A ver, el resto de nosotros no tenemos oportunidades. ¿Tuvieron problemas para salir de su país? Sí, es más, nosotros tuvimos que salir por trocha, porque en Venezuela para que te puedan entregar un pasaporte le tienes que pagar al SAIME una gran cantidad de dólares. Es más, somos el segundo país de Latinoamérica más caro, el pasaporte. El primero es Cuba y el segundo lo tenemos nosotros. Llevan muchos niños, estaba viendo ahorita su grupo. ¿Cuántos niños llevan? Nosotros llevamos tres niños en nuestro grupo, es más bien. ¿No le da miedo? Sí, nos da miedo, pero nos da más miedo quedarnos en nuestro país. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Listo. Aquí estamos escuchando las indicaciones que les están pasando al grupo que queda, ya queda nada de gente, queda nada de gente. Ahorita estaba bastante lleno aquí, bastante lleno de presencia policíaca, bastante lleno de inmigrantes. La mayoría de ellos de Venezuela, evidentemente tenemos un conocimiento de lo que pasa. Te hablan de lo que pasa en este país, en Venezuela. Pero pues no es lo mismo, nunca será lo mismo escucharlo de propia voz de la gente que lo vive y más bien que lo padece, que lo sobrevive en Venezuela. Pero bueno, ahí les dejo la información. Ahí les dejo la información, señora P.A.P. de todos los migrantes. De verdad que sí, que Dios los bendiga y que Dios los cuide. Ahorita me decía uno de ellos que les daba bastante miedo subirse al autobús porque no saben si realmente los van a llevar hacia la frontera o van a aparecer por algún lugar. No, estas historias de terror que conocemos en donde encuentran los camiones llenos de migrantes muertos todos. Entonces, de que les da miedo, claro que les da miedo, pero ahorita escuchábamos a una madre de familia, más miedo les da quedarse en Venezuela. Vienen a robar, a hacer desorden en la ciudad. Fíjense que yo lo platicaba también ahorita con un grupo. Les decía que a veces nuestra percepción también es de un poco de miedo, de un poco de miedo porque en estos grupos tan concurridos a veces no toda la gente es buena. Pero ya cuando te adentras aquí, ya cuando te adentras, miren, ese grupo que va de allá, ninguno tiene más de 25, es gente muy joven. Ya cuando te adentras te das cuenta de que no es gente mala, únicamente es gente que está tratando de tener una calidad de vida. Y a lo mejor aquí en México todavía no podemos entenderlo cuando hablan de hospitales destruidos, cuando hablan de nada de seguridad, nada de educación y pues ningún acceso, ningún acceso hacia lo que realmente necesita un ciudadano. Miren, acá estamos viendo una familia que se está reuniendo. Hace ratito platiqué con él. Él me platicaba que era del ejército de Venezuela y que es desertor. Entonces me dice, el chico que está yendo allá de gorra roja, me dice, ni de broma me puedo regresar a Venezuela. O sea, mi único camino es llegar. Lo que sí es un hecho también es que no quiere quedarse. Ninguno de ellos aquí en México, ¿eh? No es opción para ellos quedarse en México. No quieren quedarse en México. Pero bueno, ahí les dejo la información. Que tengan buenas noches. Mi nombre es Polet Delgado.